qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo solucionar el problema de que supuestamente entramos cada aplicación de google o sea a youtube a la propia aplicación de google y pues nos aparece que nos conectemos a internet o que nos aseguremos que esté con que estemos conectado al wifi y entonces pues nosotros tenemos buen internet y todo eso esto es un ejemplo que les estoy mostrando porque en ese momento tengo a pagar el wifi pero pues así les pueden aparecer un ejemplo a ustedes y pues cómo solucionar ese problema eso lo que voy a enseñar a continuación primero que todo vamos a ingresar directamente los ajustes y vamos en la parte donde dice cuentas que obviamente en mi caso pues en el seo amigo aparece como sincronizar pero en la parte de ustedes van a aparecer cuentas una vez ahí ustedes ingresan a google directamente en su correo usted le dan los tres puntos que obviamente les va a aparecer en la parte de abriga y una vez ahí el tenemos que eliminar nuestra cuenta de google el siguiente paso el siguiente paso está en restablecer dos aplicaciones vamos a la parte donde dice aplicaciones y pues obviamente cuando estemos ahí vamos a darle los tres punticos donde dice mostrar aplicaciones del sistema y vamos a buscar google una vez ahí tenemos que darle servicio de google play vamos en la parte donde dice limpiar datos y desde ahí le damos donde dice gestionar espacio una vez ahí debemos darle el botón donde dice borra todos los datos aceptan y todo y después vamos a una segunda aplicación que se llama google play store y hacemos el mismo proceso borra todos los datos y ya una vez ahí nos ingresamos directo ingresamos a la play store y obviamente pues ya ustedes colocan su cuenta de google y todo eso y o si ustedes no saben su cuenta de google pues obviamente creen una y una vez ahí esperemos por no hay unos cinco minutos y apagamos y encendemos nuestro teléfono y ya con eso se soluciona el problema en caso por alguna razón no se soluciona el problema ya por obligación tiene que restablecer el teléfono espero que a ustedes la haya ojalá espero que a usted le haya servido este tutorial si alguna razón les sirvió déjenme un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima ¡Gracias!